¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La otra gran esperanza francesa, Román Bardet y sus compañeros de AG2R pierden 59 segundos. Mala crono para el equipo francés. Catucha Alpecin es el primero en amenazar el tiempo de Ineos. Los campeones nacionales, Alec Dosset y José González, dejan a su equipo a solo 6 segundos. Sam Webb y la gran baja de Tom Dumoulin queda también corto, superando solo por segundos a Catucha. Los hermanos Jade y sus compañeros de Mitchinson Scott no hacen buena crono. La diferencia para ellos es de 21 segundos. El decenic Quickstep apostaba por la victoria en la previa. Los de Henrik Maas, Juliana Lafilippe y compañía firman el segundo mejor tiempo provisorio. Ocho pequeñas décimas los separan de Ineos. Los últimos en salir al ruedo son los de Jumbo Visma de Mike Tennyson, flamante portador del Mayotte amarillo. En el segundo checkpoint, el equipo holandés lleva 16 segundos de avance. El belgabón Van Aert impone el ritmo. A 5 kilómetros de meta están a 14 segundos. Victoria incontestable de Jumbo Visma. El equipo holandés vuela y para el reloj en 28 minutos y 57 segundos. Mike Tennyson sigue líder de la general y conserva el Mayotte amarillo. Todos trabajaron muy duro para esto. Era un objetivo grande para nosotros. Y este resultado es increíble. No puedo sino agradecer a Jumbo, agradecer a Visma, agradecer a todos en el equipo por el gran trabajo. Esta es para ellos. Quizás no eran los máximos favoritos del día de hoy, pero Jumbo Visma eliminó su competencia con una contrarreloj sobresaliente, empujados por el cuatro veces campeón mundial Tony Martin y el belgabón Van Aert, que se lleva la camiseta blanca. Mike Tennyson refuerza su liderato y seguirá vestido de amarillo para la etapa de mañana. ¡Suscríbete al canal! Sin duda hoy es un día especial, ha sido emocionante No lloro desde mi matrimonio